¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! Yo dije que Riqui Tintín es de Ramiro Blaster, pero estas garras me dicen es quemado. Sí, habla la vida, es como hacerlo. Dale, te voy a grabarte para que veas lo que es Riqui Tintín. ¡Ah, dale por favor! Riqui Tintín, Riqui Tintín, Tintina. Dale, quiebra que tú eres fina. Riqui Tintín, Riqui Tintín, Tintina. Dale, quiebra que tú eres fina. Me gusta verte sexy en ese pantalón. Tú siempre mueves fina porque pasa al salón. No usa nota falso, no usa imitación. Tu mala, tu pique, te compran dolido Siempre anda bien pa' allá Dale bella, ponlo acá Siempre anda bien pa' allá Dale bella, ponlo acá Riquitintin, riquitintintina Riquitintin, riquitintintina Dale quiebra que tú eres fina Riquitintin, riquitintintina Dale quiebra que tú eres fina Bátelo, bátelo, dale bonita Fraga de lo tuyo, tiempo es gelatina La riquitintina Siempre anda bien pa' allá La, 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 la Dale bella, ponlo acá La, 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 la Siempre anda bien pa' allá La, 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 la Dale quiebra que tú eres fina Riquitintin, riquitintintina Riquitintin, riquitintintina Riquitintintin, riquitintintina Dale quiebra que tú eres fina La, 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 la ¿Dónde están las calles que se sientes rica? Oye A tapas con dale bonita La, 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 la la Dónde están las calles que se sientes rica? Riquitintinn, riquitintintin-rickitintina La, 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 la la Juntan compa, share box, ja, 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 hey, esta pena es dedicada a todas las yales finas, tú sabes cuál es la que es, pa' todas las riquitintinas, ah, riquitintina, ah, riquitín, riquitín, riquitintintina, ah, donde está la tele que se siente rico, hasta abajo en el finito, donde está la tele que se siente rico, riquitintin, riquitintin, riquitintina, riquitintina, ah, 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 riquitintina, ah Gracias por ver el video